Estamos de regreso ya desde el Club de Golf Los Lagos, donde en unos momentos más iniciará la Cumbre Sonora 2023 y estoy con César Reyes, el es empresario originario de Ciudad de México, pero sonorense por adopción, quien ha estado como organizador desde la edición 1 de la Cumbre Sonora 2023 y ahora estamos ante la edición 10. César, gracias por esta entrevista y pues para saludarte y saber cuál es la expectativa de esta gran cumbre. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues la expectativa es enorme porque estamos celebrando 10 años de diálogo circular, de diálogo franco, abierto, entre la comunidad empresarial, los líderes de opinión, los tomadores de decisión en el sector público, los académicos, vaya, todo el ecosistema de liderazgo y de agentes económicos y tomadores de decisión en el Estado de Sonora. 10 años de diálogo, Cumbre Sonora en esta edición la hemos denominado el momento de Sonora, porque creemos que justamente estamos viviendo un momento muy importante para el Estado, por su ubicación geográfica, por la vocación productiva y manufacturera y por todos los grandes planes que se han anunciado últimamente, por ejemplo como el Plan Sonora, que es uno de los temas de los que se va a hablar en esta cumbre, las oportunidades que tiene Sonora también a raíz de este fenómeno que se conoce como Near Shoring, que es la relocalización de las cadenas de valor, las cadenas productivas, de las grandes empresas que quieren atacar a sus más importantes mercados. Sonora comparte una frontera privilegiada con el Estado de Arizona y es un puente de entrada al mercado norteamericano a través de este Estado. Entonces, de esos temas vamos a estar hablando aquí el día de hoy, nos acompañan más de 350 participantes, también vamos a tener una participación muy importante de jóvenes universitarios, hablaremos durante el programa de un tema que nos parece fundamental, que se refiere a el talento, el desarrollo de talento humano, local, todos estos jóvenes que en 5 o 10 años van a estar liderando la economía de Sonora, entre otros temas eso vamos a estar tratando hoy. ¿Cuál es el salto o la diferencia que ves de la edición 1 a esta edición 10 en la expectativa y el resultado? Claro, en la edición 1 ya hablábamos de incertidumbre, estábamos viviendo un momento complicado en términos económicos y políticos, hoy también la diferencia es que hoy vemos una ruta para el futuro de Sonora, vivimos un momento muy importante que creemos que tenemos que aprovechar, ya hablamos de esos temas con anterioridad, pero lo importante es que vemos hacia dónde puede ir el Estado y colocarse como un Estado punta de desarrollo en el noroeste del país. Muy bien, pues muchas gracias y muchísimo éxito en esta jornada.